Claro que es importante, dada la digitalización de nuestras sociedades y lo que podríamos predecir en su evolución futura, que la educación vaya incorporando elementos que acerquen a las personas que se están formando a una característica esencial de la sociedad que van a vivir, lógicamente. Sin embargo, hay varios puntos que objetar a lo que se plantea en esta PNL. El primero es que faltan elementos que aseguren que el sistema educativo no sea un mero productor de trabajadores adaptados al desarrollo del mercado laboral en cada momento. Es decir, el sistema educativo no puede ser ajeno a las necesidades futuras que se puedan prever en el desarrollo económico, pero tampoco puede ser esclavo del mismo. El sistema educativo hace mucho más que formar trabajadores. Forma personas, forma sociedad, ayuda a formar pueblo. El segundo elemento es que el mismo PP que recorta en I más D más I, que sitúa a España a la cola de la Unión Europea en innovación y que provoca que nuestra economía no se desarrolle precisamente en lo relativo a las actividades digitales, es quien hace esta propuesta meramente declarativa. Para que sea una propuesta realmente útil, tiene que acompañarse de compromisos presupuestarios reales, que impulsen la I más D más I, su integración en el sistema productivo y que las actividades relacionadas sean motores que impulsen la economía. Sin medios e inversiones reales no habrá ni personas cualificadas ni se crearán los puestos de trabajo para emplearlas. En tercer lugar, creemos necesarios mecanismos, es decir, las becas necesarias que aseguren que todo avance en este sentido, en el sistema educativo que se haga de manera inclusiva. Teniendo en cuenta que el aumento de las tasas es expulsado del sistema a demasiados estudiantes, dichas becas evitarán la exclusión del alumnado por motivos de renta u otro motivo no directamente relacionado con el rendimiento académico. Parece, en definitiva, que más que aportar a la ciudadanía la formación que elige y necesita, con esta PNL, una vez más, se pretende poner a la universidad claramente al servicio de las necesidades de las empresas, en este caso, de sus necesidades de contar con personal cualificado en el manejo de las TIC, sin tener en cuenta todos los aspectos esenciales que configura la formación integral del alumnado, por lo que, lógicamente, estamos en desacuerdo.